¿Qué estrategia le puedes aconsejar a todos estos empresarios que están aquí con la boca abierta de guau, esperando conocer algo de eso, de un líder de la estrategia como vos, por lo que te sigo y te conozco? Claro, yo creo que, digamos que cuando yo encuentro el negocio, yo encuentro el negocio que yo vi, aunque no puedo decir que ese era, pero fue el que yo vi, yo veo un negocio muy de ventas, yo veo un negocio muy de ventas, un negocio muy comercial, un negocio muy, muy todos tienen. Y eso a mí no me movía, eso a mí no me movía, entonces yo dije, hay algo que debía haber, que debe existir, y cuando yo empecé a ir a las juntas de negocios, yo obviamente no tenía junta y cuando empecé a ir a las primeras juntas yo veía productos a la entrada de las juntas, veía un poco, mucho producto y mucha cosa, yo decía, hay algo que no me cuadra en esto, y además no crecía el negocio, el negocio no crecía. Y yo empecé a entender que la estrategia que había que hacer era escuchar a los seres humanos, era escuchar a las personas, era ver los anhelos que tenían, porque yo decía, si yo conecto con esta idea, ¿por qué otros no van a conectar? Y entonces yo, número uno, empecé a escuchar personas y empecé a ser mi amigo de las personas, a escucharlas y a ser mi amigo, a caminar un poco con ellos. Y empecé a descubrir que cuando las personas leían libros y cuando las personas se educaban, montaban volumen y que no había necesidad de hablarles del volumen. Y yo empecé a notar que cuando las personas escuchaban los audios y leían los libros, y cuando había amistad y había sueños y había recocha, esa es otra estrategia que yo usé, mucha recocha, o sea, no hacer el negocio tan serio, porque cuando uno hace el negocio tan carecaballo, pues es que la gente vive muy carecaballo en las empresas, vive muy llena de reuniones, vive muy llena de estrés en las empresas, de jefes que los regañan y que les ponen pinches metas. Yo jamás le puse metas a la gente, yo no le ponía metas a la gente, sino que era un circo, la gente decía, qué tipo más divertido, mira, esto es el sábado feliz, esto es gratis, o sea, era una recocha, yo me reía con la gente, yo les tomaba el pelo, nos burlábamos de nosotros mismos, nos burlábamos. Y empezamos a escuchar audios y a leer libros, y nos dimos cuenta que la gente cuando escuchaba libros y oía audios, montaba volumen. Y ese fue el mayor descubrimiento que yo tuve en el negocio, porque entonces desde ahí me enfoqué en educar personas, y comprendí, no como una estrategia desechable, sino como el fondo de lo que es el negocio, que está basado en seres humanos. Lo decía, y la razón por la cual no es una estrategia cambiable, es porque yo llevo 17 años haciéndola, y la enseño a hacer. Yo no entreno a mis líderes en ninguna otra cosa, sino en eso, aprendan a manejar la educación con las personas, aprendan a manejar la educación con las personas, no se desgasten en ninguna otra cosa. Y por ejemplo, un país como Argentina recibió ese mensaje, y Argentina es el país que más factura en América Latina, es el país que más crece descomunalmente en América Latina, y es porque ellos creo que han sido los que más han capturado el mensaje de manera más auténtica, el mensaje que se dio en Colombia. En Colombia lo que pasó es que el mensaje se olvidó un poco, el mensaje se olvidó un poco, y es cuestión de recuperarlo nuevamente, pero yo jamás lo olvido, es lo único que hago, y me enfoqué. Si ustedes me preguntan si eso es una estrategia, pues eso fue lo que yo descubrí y adopto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!